Noticias Univisión Colorado a la 5 edición especial comienza ya. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión especial. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez. Y yo soy Karen Vega. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro político. Noche de elecciones primarias en nuestro estado. Bienvenidos a Noticias Univisión Colorado. Les saluda Karen Vega. Luego de varios días sin lluvia y bajo mucho calor, empezamos a ver cambios a partir de hoy hacia este mismo fin de semana. Por lo que ya está listo nuestro meteorólogo Gastón Heredia para un primer avance del tiempo. Gastón, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo se encuentra la situación al momento. Hablemos ahora de la contienda por el puesto de gobernador de nuestro estado. Aunque las encuestas muestran que el demócrata Jared Polis lleva la delantera en la mayoría de los sondeos, la campaña de Walker Stapleton ha llevado una carrera muy competitiva. Y bueno, comenzamos esta ronda de preguntas con precisamente el candidato Crowe. En los últimos años hemos visto un grave incremento de los tiroteos mortales dentro de las escuelas. ¿Estaba usted a favor de entrenar a los maestros para defenderse de este tipo de ataques? ¿O qué considera usted que sea la solución? Y, you know, in the last few years, unfortunately, we've seen a lot of mass shootings in schools. ¿Would you be in favor of training teachers to be able to defend themselves in school? ¿Or what would you think is the best solution? Karen, I don't think that's the right solution. Y esta semana le tocó a una familia hispana ver como un ladrón se llevaba su camioneta ante sus ojos. Te cuento que, a pesar de perseguirlo, nada detuvo a este hombre. Y ya nos acompaña el padre Benito Hernández del Santoro, nuestra señora de Guadalupe, para hablarnos sobre todo lo que está preparándose aquí para celebrar a la Morenita del Tepeyac. Así es, Juan Carlos y Karen, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su hospitalidad. Padre, sabemos que ustedes comenzaron la celebración para la Virgen desde este fin de semana. Así es, el domingo abrimos las festividades con una misa solemne. Gracias por continuar con nosotros desde el Parque Acuático de Waterworld. Comenzamos este segmento con la visita de agentes de inmigración a una casa en busca de un hombre y todo quedó captado en video. Nuestra compañera Belén Smule tiene las imágenes que se hicieron virales. Y yo soy Karen Vega, muchísimas gracias por su sintonía en esta edición especial desde el Museo de las Américas en esta celebración de Día de Muertos. Más adelante, Karen, le mostraremos un poco más sobre esta tradición que ya ha traspasado fronteras. Por lo pronto, comencemos con la información del día. Y lo hacemos con la historia que acaparó titulares esta tarde, ya que un joven está bajo custodia luego de que autoridades recuperaran una pistola en la preparatoria Rangeview. Esto en Aurora, Juan Carlos. Madres de mujeres y hombres asesinados o desaparecidos en Ciudad Juárez hoy no tienen nada que celebrar en el Día de las Madres, Rafael. Así es, Karen. Mañana se cumplen 19 años del tiroteo en la preparatoria Columbine. Para ello, sobrevivientes de la reciente masacre de Florida viajaron hasta Colorado para una demostración a favor de la vida. Belén Smule está precisamente en vivo con todo el informe. Belén, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Este fue el debate 2018, traído a ustedes por Mi Familia Vota y también por Política Allá y Univisión Colorado. Muchísimas gracias por su sintonía y recuerde salir a votar este próximo 6 de noviembre. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!